PIME CHORRO Sale pintada, siempre afumada, tus amigos dicen que Nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolito La colorada, está buena por delante y por detrás, pero de agua y de jabón ni habrá La colorada, tiene un pelo que es sensacional, cuando los pibes la ven pasar A ti le canta Ay que hermosa cabecera que tienes tu, la batela con champú Ay que hermosa cabecera que tienes tu, la batela con champú Sale pinchada, siempre afumada, tus amigos dicen que Nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolito La colorada, está buena por delante y por detrás, pero de agua y de jabón ni habrá La colorada, tiene un pelo que es sensacional, cuando los pibes la ven pasar Así le canta Ay que hermosa cabecera que tienes tu, la batela con champú Ay que hermosa cabecera que tienes tu, la batela con champú Ay que hermosa cabecera que tienes tu, la batela que tienes tu, la batela con champú Ay que hermosa cabecera que tienes tu, la batela con champú Gracias por ver el video